En una etapa de mi vida quería profundizar en la meditación, quería aprender la habilidad de meditar, quería tener mucho más conocimiento sobre la meditación para poder ponerlos en práctica en mi vida y para poder realmente hacer de la meditación una práctica que me ayudara a estar más tranquilo y a tener mejor actitud. En esta etapa de mi vida busqué información en un monasterio budista, así que me fui a este monasterio durante varios fines de semana a aprender a meditar. Escuché muchas cosas que fueron realmente interesantes, realmente la meditación cambió para mí a partir de ese momento, fui mucho más constante, mucho más metódico y estaba más centrado. Y sin embargo, escuché una frase que me llamó la atención, como la escuché varias veces, le pregunté al profesor qué quería decir con esta frase. La frase es, vivimos en un mundo decreciente. ¿Qué quería decir este profesor de monasterio budista cuando decía, vivimos en un mundo decreciente? Lo que me dijo con las manos antes de contestar fue esto. Me dijo esto y seguidamente me dijo, vivir en un mundo decreciente significa que el mundo va a peor. Que el mundo va a peor, que si algo lo dejas como está, va a tender a ir hacia peor. Que realmente el ser humano nunca puede acomodarse y pensar que lo ha conseguido todo, porque en ese momento las cosas irán a peor. Imagina por ejemplo una empresa, una empresa que este año ha tenido un nivel de resultados y beneficios así. Imagina que el dueño de la empresa dice, el año que viene quiero tener exactamente los mismos beneficios. Lo que va a pasar en esa empresa es que los beneficios serán menores. ¿Por qué? Porque nos vamos a acomodar y porque todo va un poquito hacia peor, como decía la frase de aquel monje budista. ¿Qué tiene que ver esto con nosotros y con nuestra actitud? Pues que realmente no nos podemos acomodar. Que ya que vivimos en un mundo decreciente, podemos hacer algo por realmente cambiar esta tendencia. De hecho lo que me dijo aquel monje es, vivimos en un mundo decreciente. Por lo tanto, para que esta tendencia sea hacia arriba, para que todo vaya mejor, para que el mundo sea un lugar un poco más positivo, los seres humanos debemos de hacer algo. Debemos realmente poner ahí una intención, una energía y unas acciones que transformen ese mundo que va a peor. Así que cada vez que hablamos de nuestra actitud tenemos que pensar que hay que hacer algo. Que hay que ponerle ganas, hay que ponerle planes, hay que ponerle acciones que nos lleven al lugar que deseamos, que nos hagan tener la actitud que queremos. Porque realmente, si no hacemos nada, te puedo asegurar que iremos a peor. Gracias por ver el video.